No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente estés de las cosas que me han dado Basta un poco de música Basta una melodía Ánima mía Tú, tú sí salverás Una de las cosas hermosas que tiene la música, además de ser infinita, como música en sí, todo lo que uno descubre en cuanto a sus autores, compositores. Y así me pasó con esta hermosa canción de Alberto Mastra, este uruguayo eximio guitarrista, con el tema Bonjour Mamá. Hace un tiempo atrás la escuché, me costó mucho conseguirlo, conseguir la letra de esta canción. Me enamoré tanto de esta canción que me costó, me costó hacerla porque toda persona, todos los que tenemos algún desaparecido, un ser querido, golpea, golpea un poco esta canción. Pero hice coraje y me animé a hacerla. Esta canción, que nació allá por el año 1936 de este señor Alberto Mastra, nacido en el año 1909 y murió en el año 1976, un 11 de noviembre. Un guitarrista excepcional. Entre estos temas tiene varios admiradores, mucha gente que cantó los temas de él también. Entre ellos está Edmundo Rivero, hasta el mismísimo Sandro cantó Bonjour Mamá. Y yo la quiero hacer porque realmente es una canción que me gusta muchísimo. Hice coraje y se la voy a cantar para todos ustedes. Ojalá les guste muchísimo porque a mí me encanta. Bonjour Mamá. ¡Gracias! 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 Y a veces, la veo siempre llegar, con pétalos blancos de Turex. El cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour mamá, de nuevo como ayer estoy Ansioso por contarte hoy las cosas de papá Ayer nomás plantó una rosa y un clavel De un modo tan particular si eras tú junto a él Después a la sombra del viejo laurel Se durmió repasando el manual que escribieras con él Buen día mamá, estas fueron las nuevas de hoy Y las siguientes de papá Mañana te las dos Mañana te las dos Bonjour mamá Bonjour mamá Dejemos que el tiempo nos brinde momentos Sin nada planear, sin nada pensar Siguiendo caminos, sin picar destino Guiando el delirio La mano de Dios Vamos a buscar la fortuna Tras el manto de bruma ¡Gracias! ¡Gracias!